Y hay que tener muchísimo cuidado, por favor. ¿Ha visto usted anuncios donde le ofrecen dinero o le ha llegado algún mensaje a su WhatsApp donde le soliciten ingresar a un enlace? Este es el nuevo método que los estafadores utilizan para robar la información personal e incluso obtener datos bancarios de los guatemaltecos. Veamos la siguiente nota. ¿Qué es la estafadora? Una de las nuevas modalidades de estafa se da a través de empresas ficticias en donde se envían mensajes a través de WhatsApp o Telegram. Según datos del Ministerio Público, las denuncias de estafas cibernéticas suceden principalmente por WhatsApp. En 2023 se registró un total de 148 denuncias por este delito. Este número casi se iguala solo en el principio del primer semestre de 2024, con un total de 145 denuncias. El reporte del ente investigador señala que el daño patrimonial promedio de 2023 fue de aproximadamente 24.000 quetzales. Y en 2024 ha tenido un aumento, superando los 70.000 quetzales mismos que fueron efectuados de estafas por grupos de WhatsApp o Telegram. Autoridades de seguridad han detallado que los estafadores han evolucionado en la forma de estafar y ahora ya no solo utilizan las redes sociales para buscar a sus víctimas, sino también cuentan con una base de datos de los números telefónicos por medio de la dark web, red que se superpone a la internet pública y que requiere de un software específico que se transfiere información sensible. Expertos señalan que los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para realizar este tipo de estafas. Tenemos varias modalidades como el phishing, que es la captación de contraseñas, literalmente esa pesca de contraseñas que hace los delincuentes utilizando ingeniería social para poder acceder a las personas por medio de correos electrónicos, todos por medio de mensaje de texto y así captar la información de contraseñas, por ejemplo, y que estas contraseñas pueden ser justamente de su banca virtual para poder hacer transferencias o hacer, pues, obtener el dinero de esa manera. Esa captación de información de los datos personales a través de mensajes de texto, que es el smishing, a través de llamadas telefónicas, que es el phishing, que digamos se hacen pasar porque son de un banco X del sistema y que vieron, por ejemplo, un movimiento en su cuenta extraño. De acuerdo con el MP, la mayor cantidad de denuncias de casos de phishing se centra en el área metropolitana, específicamente en la ciudad de Guatemala y Misco, mientras que en la provincia de Quetzaltenango, Alta Verapaz y Jutiapa son los más afectados por este tipo de delitos. Entidades financieras de Guatemala reportan que esta es una problemática en crecimiento, pues en 2022 se registraron más de 22 millones de recursos financieros por este tipo de estafas. En 2023 fueron alrededor de 120 millones y aluden que para este año las cifras podrían superar estas pérdidas financieras. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, Estraslas. Hay muchas recomendaciones. Como primer paso, Luis Fernando, ser desconfiado de todo. Lo primero, lo primero es ser desconfiado. Hay muchas personas que acceden a algunos de los links porque dicen, ah, hay una rifa, hay un concurso y tal vez nunca participaste. Entonces es importante que tengas claro, ¿verdad? Yo llené realmente esa información, solicité yo que enviaran esa información a mi cuenta. Si no lo has hecho, pues es importante tenerlo. Otra cosa importante que hay que hacer es que siempre tratemos de utilizar la verificación de dos pasos. Como usuarios debemos de educarnos para poder hacerlo. Por ejemplo, las plataformas hoy en día te dan la opción. Por ejemplo, todos los sistemas bancarios te dan un token. Ese token es tu verificación de dos pasos. Entonces hay que tenerlos activados. A veces también te pide el reconocimiento facial. Eso también te ayuda. E incrementa la seguridad y reduce el riesgo. Por supuesto. Bueno, y otro aspecto importante también y que recordaba hace unos momentos, Stephanie, es que en ocasiones uno está esperando que venga una encomienda. Y resulta que hemos recibido esos mensajes de ahí donde caemos en la trampa. Mira, a mí me pasó, no hace mucho me llegó un mensaje que supuestamente había un paquete pendiente y yo tenía un paquete pendiente. Pero justamente ya había escuchado de este tipo de estafa. Entonces mejor llamé directamente a la empresa porque hay que ser desconfiados, como decía mi compañero. Y efectivamente, pues era una estafa. También te voy a contar otra historia que fue de un familiar que le cayó un correo electrónico de un banco. El teléfono no lo tenía él, sino su hijo. El hijo ingresa inmediatamente al link y lo que le salvó fue que él tenía activado la notificación de la banca virtual. Entonces automáticamente le llegó la notificación que le habían cambiado la contraseña. Entonces yo considero que esa también podría ser algún aspecto que nos podría beneficiar si en algún momento nos ocurre un tipo de estafa. Pero lo primordial es ser desconfiados completamente. Recavidos, tomar lo que hemos hablado siempre, Omar, ir un paso adelante. Claro, mira, por ejemplo, en las tiendas retail tienen lo que se les conoce como sensores, que miden las zonas de calor por donde el cliente pueda transitar más. Mira, yo aprendí porque el primer paso lo tiene que tomar uno, ¿verdad? Normalmente uno da su tarjeta, pero si nos ponemos a pensar en las tiendas, en las gasolineras, hoy hay cámaras. Entonces una sencilla recomendación es que con una hoja nosotros le tapemos la parte posterior a la tarjeta para que evitemos que esos sensores o esas cámaras puedan robarnos desde ese momento la información. Y ahora tenemos también, Malena, la opción de poder utilizar nuestro dispositivo celular para hacer los pagos, así que hay incremento de medidas de seguridad. Yo creo que hay incremento de medidas de seguridad y la verdad es que sí, yo soy una persona de naturaleza muy confiada. Entonces a mí sí me han estafado numerosas ocasiones. Pero yo sí participo en Rifas, nunca me han ganado nada, pero siempre participo. Entonces yo lo que he hecho es descargar una aplicación que se lo recomiendo, se llama TrueColor. Es T-R-U-E-C-A-L-L-E-R. Entonces uno, yo a mí me han llegado muchísimos mensajes porque sí pido mucho online. Entonces me agarro el número y lo pongo ahí y aparece estafa. Súper fácil, solo se copia y se pega el número. Entonces así se asegura uno de cualquier cosa. Entonces incluso si uno sabe que es estafa, uno como usuario puede decir este número es estafa. Entonces es como una especie de Waze, pero de estafadores, por así decirlo. Entonces uno se protege con ciertas herramientas que nos da la tecnología también. Así como ellos nos atacan con tecnología, creo que nosotros también tenemos que estar a la vanguardia y tener este tipo de herramientas para poder evitar ese estafa. De volverlo con la misma moneda. Hay que tener cuidado también con las llamadas que se pueden recibir de las entidades bancarias, que todo pudiese parecer muy normal y que cuentan con nuestros datos. Pero verificar siempre y no proporcionar datos que sean sensibles y que puedan poner en riesgo nuestras finanzas. Estas son algunas de las recomendaciones. Sabemos que ha ido en aumento este tipo de malas prácticas, pero lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es estar muy alertas y como lo hemos dicho, desconfiar. ¡Gracias!